Si eres del signo de Tauro, esta es una carta que te hace en estos momentos conectarte con las emociones de otras personas. Puedes estar muy, muy sensible a cómo los demás estén vibrando. Y si eres del signo de Tauro, te están diciendo, ve hacia adelante, mira hacia el norte, no te quedes con las cosas del pasado. Si una persona hace unos meses te hizo un comentario o la semana pasada, no vibres con eso porque allí vas a dejar toda tu energía y estás como una esponja. Estás demasiado, demasiado como sensible a los comentarios o a las vibraciones bajas del entorno. Busca hacia el futuro, busca no prestarle atención, sigue adelante. Es como ir en una carrera y escuchar los murmullos hasta el sordo y no pierdas tu energía. Me gustan estas cartas porque le puedes pedir al arcángel Uriel para que te dé velocidad, para que te dé fuerza, para que active ese fuego interno. Y también utilizar aromas cítricos. Eso hace que el nivel de tu energía esté alta y a la vez te limpia. Por ejemplo, unos bañitos con limón no te caerían mal.